El doctor César Ángeles Caballero que hoy día nos acompaña con su familia porque hay que apoyar a la familia en todos los temas de desarrollo de nuestra mente de desarrollo de nuestra cultura y dejándole gajos como le están haciendo estos hijos predilectos de nuestra provincia de Guaymas Permítanme, a nombre de la Municipalidad Provincial de Guaymas hacerle las condenaciones pertinentes a esta figura tan representativa de la cultura y literatura callina como es el doctor César Ángeles Caballero La Municipalidad Provincial de Guaymas otorga el presente reconocimiento con la medalla de la ciudad al doctor César Ángeles Caballero por su especial aporte a la literatura peruana como escritor, periodista y docente universitario a través de sus obras que vienen contribuyendo al desarrollo de nuestra cultura La verdad es que durante estos últimos 20 años he trabajado muy asignadamente en la literatura cultural pero no podía opinar nuestra literatura que es ejemplar Mi vida profesional ha discurrido entre lecturas especiales investigación de la literatura de localizales y en la biografía del propio marco Fue mi forma rectora y guía de todo lo que he investigado y escrito hasta ahora en esta feliz coincidencia y ocasión que nos podría reiterar a ustedes y a mí me pregunto ¿Cómo podría expresar mi entrañable gratitud a menores paisanos recibidos por el digno de ejemplar local doctor Fidel Broncano? ¿Quién tiene en su nombre atrás? A la señora Negri Villanueva al poeta Carlos Caballero A todos ellos les ofrezco esto que estoy hablando diciendo y les pido que siempre me tengan en la mente porque nunca me olvidaré el policial y nuevamente la llevo mi gratitud y les digo que esta medalla que se me acaba de colocar en el pecho en esta tierra será mi inspiración y acompañará en todo lo que haga Muchísimas gracias Su contribución es para Ancash Dentro de nuestro proceso cultural nosotros tenemos que ver a César Ángeles Caballero como uno de los pioneros en el estudio de la literatura regional Significa que mi tierra no me ha olvidado que me tiene presente cosa que yo agradezco profundamente y prometo seguir trabajando porque la provincia de Huay del departamento sean los mejores del Perú Yo tengo de profesor universitario 60 años en todos los niveles profesor auxiliar profesor asociado profesor principal la dedicación exclusiva que es lo que tengo actualmente en esta universidad A los jóvenes Ancash o peruanos les digo que no pierdan su tiempo en cosas que no son el estudio y la perfección cuando uno estudia cuando uno logra cuando uno logra títulos como es mi caso uno triunfa no pierdan el tiempo en cosas frívolas no excedan en el deporte ni mucho menos en asuntos románticos eso no trae nada para eso hay época y hay tiempo siempre mírenme a mí y vean lo que he hecho y van a ver que lo que les digo yo es cierto por eso estoy acá y triunfando En primer lugar quiero felicitar al alcalde de la provincia de Guaylas por haber tenido la iniciativa de darle una distinción al doctor César Ángeles Caballero nombrando a los hijos predilectos de Ancash con este gesto se enaltece primero el reconocimiento a un hombre que ha dedicado su vida a la investigación al trabajo literario al magisterio y a la entrega como autoridad en el gobierno de las universidades donde él ha trabajado